...partido, preparándose. Partieron. Ponele ahí la delante, la segunda, Tordilla de Oro, esta corta distancia. Tordilla de Oro al primer lugar. Segundo, Alec, tercero por fuera, Sábal del Rey. Cuarto, Che Andina, quinto, compartido, sexto. Queda Tower of Fortune en la curva de los 900. En la última ubicación, a 10 cuerpos, Ponele ahí. Sábal del Rey en el primer lugar. Segundo, compartido, por fuera, tercero Tower of Fortune. Cuarto, Alec, en el quinto, Tordilla de Oro, sexto, Che Andina. Séptimo, Seaborg, entrando a tierra derecha. Penúltimo, queda Scott de Wig. Último, Ponele ahí. Sábal del Rey en la delantera, van a enfrentar los 400. Segundo, compartido, tercero por los palos, Alec. Pasaron los 400, compartido, a corta distancia. Sábal del Rey mantiene el primer lugar. Segundo, compartido, tercero, Alec, por los palos, cuarto, Che Andina. Quinto, por fuera, Tower of Fortune, sexto, Tordilla de Oro. Van a enfrentar los últimos 200 a corta distancia, por los palos, Alec. Sábal del Rey mantiene el primer lugar, Alec, a corta distancia. Alec pasa al primer lugar, segundo, Sábal del Rey. Tercero, compartido, cuarto, por fuera, Tower of Fortune. Quinto, Che Andina. Mantiene a Alec la delantera, pescueso de ventaja sobre compartido. Este sigue acortando distancia. Mantiene cabeza de ventaja, Alec, y gana a Alec, compartido. Tercero, Zábal del Rey, cuarto, por fuera, Tower of Fortune. En el quinto, Che Andina, sexto, Tordilla de Oro. Después viene el Seabord, Ascot Witt. Pónele ahí. Séptima, Carrey, el triunfo de Jalek. La sede del Estudal Vidal, con Javier Ignacio Guajardo, el hijo de Siquem de Díaz. Ponen la diferencia, dividendo de 4 y 80, superando al compartido número 8, de buen dividendo de 15 y 50. Nuevo, el número 9, Sorte Wright. Dividendo de 6 y 30, esperamos el orden oficial. Séptima carrera. Primero, el 7, Jalek. Segundo, el 8, compartido. Tercero, el 9, Southern Wright. Cuarto, el 10, Tower of Fortune. Quinto, el 6, Che Andina. Ganada por medio pescueso. El tercero a medio cuarto. El cuarto a media cabeza. El tiempo en minutos, 16 segundos y 18 centésimas. Ponele ahí la delante, la segunda, Tordilla de Oro, esta corta distancia. Tordilla de Oro al primer lugar. Segundo, Alec. Tercero por fuera, Sáber Rey. Cuarto, Che Andina. Quinto, compartido. Tercero, sexto, queda Tower of Fortune en la curva de los 900. En la última ubicación, a 10 cuerpos. Ponele ahí. Sáber Rey en el primer lugar. Segundo, compartido por fuera. Tercero, Tower of Fortune. Cuarto, Alec. En el quinto, Tordilla de Oro. Sexto, Che Andina. Séptimo, Seaborg. Entrando a tierra derecha. Penúltimo, queda Scott Wick. Último, pónele ahí. Sáber Rey en la delantera. Van a enfrentar los 400. Segundo, compartido. Tercero, por los palos, Alec. Pasaron los 400. Compartido a corta distancia. Sáber Rey mantiene el primer lugar. Segundo, compartido. Tercero, Alec. Por los palos, cuarto, Che Andina. Quinto, por fuera, Tower of Fortune. Sexto, Tordilla de Oro. Van a enfrentar los últimos 200. A corta distancia. Por los palos, Alec. Sáber Rey mantiene el primer lugar. Alec. A corta distancia. Alec pasa al primer lugar. Segundo, Sáber Rey. Tercero, compartido. Cuarto, por fuera, Tower of Fortune. Quinto, Che Andina. Mantiene a Alec la delantera. Pescuezo de ventaja sobre compartido. Este sigue a corta distancia. Mantiene cabeza de ventaja. Alec y gana Alea compartido. Tercero, Sáber Rey. Cuarto, por fuera, Tower of Fortune. El quinto, Che Andina. Sexto, Tordilla de Oro. Después viene el Seaboard. Ascot Witt. Pónele ahí. Tordilla de Oro.